Como una oferta, una oferta de corazón, porque yo soy una propuesta con proyectos que es capaz de unir, de reencontrar al venezolano que hace tiempo cada quien está trabajando por su cuenta. Venezuela no merece que sus hijos estén peleando, Venezuela no merece que sus hijos estén buscando la felicidad en otros países arriesgando su vida por el infierno del Darién, por ejemplo. Creo que es hora de que se le respete a Venezuela y seamos sinceros con ella, porque Venezuela está herida y nuestra madre está herida y sus hijos podemos hacer mucho por ella. Me da esta gran oportunidad de inscribirme ante el Consejo Nacional Electoral con mi partido, Confederación Nacional Democrática, para optar al cargo más importante de mi país, como es el cargo de Presidente de la República. Me inscribo como candidato independiente con el firme propósito y el compromiso de llevar a cabo una lucha muy grande, de llevar a cabo hacer cosas que puedan hacer que los sueños, anhelos y esperanzas del pueblo venezolano se hagan realidad. Asumo con mucho compromiso y mucha seriedad ante mi gente. Este compromiso se lo doy de corazón en agradecimiento a una tierra que... ...59 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Observamos en este momento, muestra en la planilla de postulación, ya ha sido consignada cada uno de los requisitos ante el Consejo Nacional Electoral, específicamente ante la Junta Nacional Electoral, que es la encargada de recibir esta consignación. En este momento observamos al candidato, saludando específicamente al Presidente del Poder Electoral, Dr. Elvis Amoroso, y también a los rectores principales del Consejo Nacional Electoral presentes en estos espacios. Hay que destacar que desde que inició este proceso de postulaciones en nuestro país, diversas organizaciones con fines políticos ya han consignado estos requisitos ante el Consejo Nacional Electoral. Gracias.